El programa de monitoreo de vehículos ostensiblemente contaminantes de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente, PROAM, al interior de la ciudad de Morelia y no solamente en la periferia, los cuales a través de seis unidades detendrán a todos aquellos automotores que emitan emisiones en cantidades dañinas de dióxido de carbono. Este programa es preventivo y los estamos invitando a que lleven sus vehículos a revisión. A decir del titular del PROAM, Arturo Guzmán Abregó, las verificaciones irán enfocadas a todo tipo de vehículo automotor y reconoció que el centro histórico es una de las principales fuentes de contaminantes, así como la avenida Nocupétaro. Es un primer paso, queremos que la gente haga conciencia y no llegar a los niveles que tiene la Ciudad de México, la Ciudad de Guadalajara en materia de emisión de contaminantes por fuentes móviles, que en este caso los vehículos son de los principales. Detalló que por cada diez autos que revisan, ocho no cumplen con el mantenimiento adecuado de su vehículo referente a su afinación, así como los carros de los años 90 para atrás no pasan esta prueba. Estamos imponiendo multas a quien realmente no cumple con el mantenimiento de su vehículo y durante los 30 días que tienen como prórroga para poder llevar a cabo la revisión de este vehículo. Guzmán Ábrego mencionó que se tiene hasta 30 días para no pagar una multa de hasta 10 salarios mínimos y reconoció que en los operativos al interior del estado y en la periferia de la ciudad han generado molestias y aunque hayan existido ciudadanos que hayan emprendido acciones legales contra ellos, les ha resultado más complicado que atender las recomendaciones de la PROAM y revisar su automotor. Con imágenes de Julio César Maicot para IMTV, Gerardo Castillo Reyes.